Jure que nunca volveré, se llama la canción Podría volver, pero no vuelvo, por orgullo simplemente Si te juré, nunca volveré, debes creerme Me cumpliré, y mi promesa es no volver Aunque me digas, que no puedes olvidarme En este mundo, nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí, y yo sin ti Podrás pensar, que me dolió, que me dejabas Es muy cierto, que como tú comprenderás Todo este tiempo, sufrí bastante, que juré Nunca volveré, aunque me digas, que sin mí, tu vida es triste Eso me viste haber pensado antes de irte Te juro que, por ti ya nada, nada puedo hacer Aunque me digas, aunque me digas, que me quieres Aunque me digas, que regrese, que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Te juro que, por ti ya nada, nada puedo hacer Te juro que, por ti ya nada, nada puedo hacer